Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arizmendi. Este es el episodio número 8 ¿Me veo gorda? Hola, ¿cómo están? Soy Ana Arizmendi, especialista en psicología de la alimentación, y hoy estoy feliz porque inauguro la sección de preguntas y respuestas del podcast. A través de esta sección abro este foro para responder a sus inquietudes alrededor de la pérdida de peso, las conductas compulsivas, la relación que tenemos con nuestro cuerpo, el manejo de las emociones y los pensamientos, la relación entre lo que comemos y nuestro estado de ánimo, los trastornos de la conducta alimentaria, etc. Si tienen alguna pregunta enviénmela a info arroba de que tiene hambre tu vida punto com o a través del formulario que está en de que tiene hambre tu vida punto com sección podcast y puede que su pregunta sea elegida para darle respuesta aquí en siguientes episodios. Todas las preguntas son anónimas, así que siéntanse con la confianza de preguntar lo que deseen. Me he encontrado con varias preguntas frecuentes y muy enriquecedoras, así que pronto estarán escuchándolas por aquí. En este episodio responderé a una muy interesante pregunta que me envió Manuel. Manuel me escribió un correo electrónico que dice y leo textual. Hola Ana, mi nombre es Manuel. Desde hace tiempo te sigo en redes sociales y te felicito por el podcast. Realmente está fabuloso. Me atrevo a escribirte porque considero que mi esposa tiene una relación disfuncional con su cuerpo y con la comida. Realmente no tiene mucho sobrepeso, pero desde que somos novios siempre ha estado a dieta y ha subido y bajado a lo largo del tiempo. Siempre usa ropa holgada como camisas y pantalones o faldas amplias y cuando le sugiero que se compre otras blusas más pegadas se ofende. Incluso en la playa no se quita sus blusones hasta que casi estamos metidos en el mar. Eso también nos ha afectado en la intimidad. Yo me siento frustrado porque ya no sé cómo hacerle saber que a mí me encanta así como es, que yo la veo hermosa y que no me importa cuánto pese. A veces siento que soy parte del problema porque nunca sé cómo responder cuando me dice Me veo gorda. ¿Crees que debería empezar una dieta? De hecho, hemos tenido fuertes problemas debido a esto y siento que si le contesto está mal y que si no le contesto está peor. Al escucharte, por primera vez siento que hay alguien que puede ayudarla y ayudarme también a mí. Quisiera preguntarte cuál es la forma correcta de responder cuando me pregunta si está gorda o si necesita hacer dieta sin lastimarla, sin salir regañado y para que ella se sienta mejor. Ojalá puedas ayudarme. Te agradezco tu tiempo, Manuel. Querido Manuel, antes que nada quiero decirte que definitivamente no estás solo. Muchísimos hombres viven esta misma confusión y frustración cuando sus parejas les hacen la temida pregunta ¿Me veo gorda? Y esto no solo le pasa a los hombres, también a las amigas, hermanas e hijas de otras mujeres a quienes también les hacen esta pregunta tan incómoda. Así que te agradezco mucho que hayas puesto sobre la mesa este tema del que no se habla y hoy te voy a ofrecer a ti, Manuel, y a todos los que están escuchando mi perspectiva y recomendaciones sobre cómo responder a las preguntas ¿Me veo gorda? y ¿Crees que debería hacer una dieta? Típicamente respondemos a estas preguntas de tres formas. Sí, no o no sé. Y sé que como hombre tu pensamiento es literal y directo y por eso para ti la pregunta ¿Me veo gorda? significa justo eso y por lo tanto se responde con un sí, un no o no sé de acuerdo a lo que estás viendo, pero quiero que recuerdes que las mujeres somos más complejas y estas preguntas son mucho más profundas y no son literales. Por eso ocurre que cuando respondes afirmativamente diciendo sí, te ves gorda o sí, deberías hacer dieta, aunque sea la verdad, lo más probable es que ella no aprecie tu honestidad, se siente herida, ofendida y te culpe por haberle dicho gorda y que además eso perpetúe su autoimagen corporal negativa. Cuando respondes negativamente diciendo no, para nada, no te ves gorda o no creo que deberías hacer dieta, si es una mentira, tú te sentirás mal por mentir y si es verdad, lo más probable es que ella no te crea y te diga cosas como no me estás diciendo la verdad o solo lo dices para no hacerme sentir mal. Y cuando respondes diciendo no sé o quedándote callado, ella seguramente siente que no le haces caso, que no te importa, que no valora su situación y emociones. Por eso sientes que siempre quedas mal porque respondas sí, no o no sé, ella se enoja o se ofende. Así que para poder elaborar respuestas más efectivas hay que entender dos cosas. Lo primero es que cuando una mujer hace este tipo de preguntas, generalmente no está buscando tu opinión sobre cómo se ve, sino lo que está buscando es reafirmación, sentirse segura, amada, aceptada y deseada. Ella quiere oír en ti las palabras que ella no se puede decir a sí misma. Como ella no se siente guapa, necesita oírlo de afuera. Entonces lo primero es entender que estas preguntas no son literales, son realmente una solicitud de amor, comprensión, reconocimiento y afecto. Y lo segundo es entender que estas preguntas son una forma de proyectar en ti la responsabilidad de enfrentar ciertos temas que a ella le son difíciles o dolorosos. En otras palabras, es una forma de aventarte la bolita y deslindarse de la responsabilidad para entonces poder culparte a ti de lo que ella siente, de lo que no hace o de lo que hace. Es más fácil decir, es que no te gusto o me dijiste gorda o tú dijiste que necesitaba hacer dieta y culparte por sentirse inadecuada en su cuerpo, que aceptar que el problema radica en sí misma y que ella es la única responsable de cómo se ve y se siente respecto a su cuerpo. Entonces lo que yo te recomiendo es generar una respuesta que incluya lo siguiente, estos dos aspectos son muy importantes. Número uno, que la haga sentirse amada, aceptada y apoyada, que es lo que verdaderamente está buscando. Y dos, que le regrese la responsabilidad. Nadie más que ella puede hacerse sentir guapa, cómoda o sexy. Eso es un tema de seguridad interior y tanto tú como ella tienen que entender eso. Entonces vamos a ver unos ejemplos concretos de respuestas en los que no respondes a la pregunta literalmente, pero sí cumples con estos dos aspectos. La haces sentir amada, aceptada, apoyada, reconocida, pero le regresas la responsabilidad. Empecemos con la pregunta ¿me veo gorda? Al ¿me veo gorda? podrías responderle opción uno. Para mí eres muy guapa y quiero que te pongas algo en lo que tú te sientas cómoda y eso solo lo puedes decidir tú. Opción dos. Yo creo que eres hermosa. ¿Cómo te sientes tú con esa ropa? Opción tres. Creo que lo más importante es que tú te sientas bien. A mí me gustas como eres, así que la ropa que tú decidas a mí me parece bien. Ahora, a veces se da el caso que la mujer se está probando ropa para un evento tuyo, o sea, de su pareja, por ejemplo, la fiesta de fin de año de tu empresa. Si en ese contexto te preguntas si se ve gorda, podrías responderle. Yo quiero que uses algo en lo que te sientas cómoda porque para mí es muy importante que me acompañes y que te la pases bien. Y si se presta en ese momento o después puedes abrir este tema, pregúntale. Veo que este tema te preocupa. ¿Te gustaría que hablemos al respecto? Ahora, respecto a la pregunta, ¿crees que debería hacer dieta? Lo que podrías responderle es opción uno. Esa es tu decisión, pero quiero que sepas que yo te amo y que a mí me gustas así como eres. Opción dos. Como tú lo consideres, solo quiero que estés segura que mi amor no tiene nada que ver con cómo te ves o cuánto pesas. Opción tres. Eso solo lo puedes decidir tú, es tu cuerpo, pero te apoyo en lo que tú hagas siempre y cuando sea sano. Opción cuatro. Como tú lo consideres, pero si decides hacer dieta, te sugiero que busques a un profesional para apoyarte y hacerlo de forma sana. Para mí es muy importante que tú estés saludable. Y si en ese momento se presta o puedes abordar el tema también después, podrías decirle, cuando me haces esta pregunta me parece que estás preocupada por algo más que tu peso. ¿Quieres que hablemos al respecto? Es importante que sepas que probablemente en un principio estas respuestas la desconcierten. Y eso es bueno porque justamente el objetivo es que frenen el patrón de pensamiento que ella trae y le sirvan de espejo y la hagan reflexionar. Pero también es muy probable que las tome a mal y se enoje. No hay una respuesta correcta para estas preguntas. Esto es lo que yo te sugiero a partir de mi experiencia, pero pues puede que estas respuestas también las tome a mal y se ofenda. Puede ser que te diga que eso no es lo que te preguntó o que te vuelva a hacer la misma pregunta. Lo importante es que tú no te enganches y te mantengas firme en tu respuesta amorosa, pero marcándole límites de responsabilidad. Si ella insiste diciendo sí, pero me veo gorda o no, tú le vuelves a responder lo mismo. Pues yo creo que eres hermosa. Lo importante es que tú definas cómo te sientes tú. Debes tener claro, Manuel, que tú no eres el que la hace sentir mal con tus respuestas. Si bien, por supuesto, hay que tener tacto y ser amoroso, si aún utilizando las respuestas que te sugiero, ella todavía se ofende y se siente mal, quiero que sepas que no es por ti, sino porque ella no está en paz con este tema. El conflicto no es contigo, es con ella misma. Ese es su problema y es algo que ella debe ver y algo que tú también debes de aceptar. Lo que sí te puedo decir es que yo he visto en mi experiencia que poco a poco estas respuestas sí hacen reflexionar a las personas y hacen que se den cuenta que la forma de verse a sí mismas depende de ellas y que es un tema que tienen que trabajar de forma individual. Finalmente, quiero darte unos consejos más. Te sugiero que elijas la respuesta que más resuene contigo y personalízala a tu estilo para que no suene tan fría o mecánica. Incluso puedes combinarlas o crear la tuya propia, pero recuerda siempre mantener los dos componentes, hacerla sentir amada y aceptada y regresarle su responsabilidad. También te sugiero que practiques tu respuesta. Si no en el momento, pues no te va a salir de inmediato porque no es algo a lo que tú estás acostumbrado. Y también te sugiero que la escuches y la observes. Muchas mujeres lo que necesitan es sentirse escuchadas y miradas. Y muchos hombres ni siquiera voltean a verlas cuando les hacen estas preguntas y responden nada más en automático no o no sé. También es una forma en que los hombres tratan de evadir esta situación incómoda, pero yo te aconsejo que cuando te haga esa pregunta, al momento de responderle, la veas a los ojos. Si puedes, la tomes de las manos y le sonrías para comunicarle tu amor y aceptación y tu tranquilidad. Y si te es posible, trata de hablar de este tema en un momento relajado y apropiado. Generalmente estas preguntas se hacen en la habitación o en el baño frente al espejo o en el vestidor de una tienda de ropa o ya con las prisas de que hay que salir listos para el evento. Entonces hay estrés y no es el momento como para platicar más profundamente de este tema. Pero si puedes, trata de buscar esos espacios para abordarlo porque aunque estamos rodeados de fotos, anuncios y conversaciones sobre el cuerpo y el peso, el tema de cómo nos sentimos en nuestro propio cuerpo realmente no se aborda de forma profunda. O sea, hablamos de nuestro cuerpo ya sea quejándonos, estoy gorda o debería hacer dieta o me choca mi nariz o criticando el cuerpo de otros. Pero es raro hablarlo de forma profunda, abierta y respetuosa entre parejas, madres e hijas y amigas. Para las mujeres, hablar de nuestra apariencia y nuestro peso es un tema muy íntimo y que nos hace sentir vulnerables porque lo relacionamos con nuestro sentido de valía, nuestra autoestima, nuestra sexualidad, nuestro lugar en la sociedad y por eso difícilmente se aborda de forma directa. Pero tú podrías ofrecerle ese espacio seguro para hablar de este tema que tanto le preocupa y que afecta tantas áreas de su vida y su relación, escuchándola atentamente, demostrándole cariño y simplemente regalándole tu presencia. Espero, Manuel, que ahora tengas mayor certeza de cómo responderle a tu esposa para demostrarle tu amor y apoyo, pero haciéndola responsable de su relación con su cuerpo. Te invito a que hagas la prueba y ve qué pasa con estas respuestas. Y a todos, ojalá les haya servido este programa y me encantaría que si aplican estas respuestas, nos compartieran cómo les fue o que si tienen otras respuestas efectivas, dejen un comentario en este episodio en dequetenehambretuvida.com Les mando un abrazo y nos escuchamos en el próximo programa. ¿Tienes antojos incontrolables? Durante todo este mes de mayo de 2015, mi programa online Decodifica Tus Antojos tiene 50% de descuento. Es una increíble oportunidad para trabajar a fondo tus antojos y descubrir sus orígenes físicos, mentales y emocionales. El programa es 100% en línea y de acceso inmediato, así que lo puedes empezar cuando tú decidas y lo puedes hacer vivas donde vivas. Todo el material es descargable y estoy segura que si lo trabajas a conciencia, descubrirás que los antojos son una herramienta más para conocerte a ti misma. Para más información sobre Decodifica Tus Antojos, visita anaharismendi.com Esto fue De Qué Tiene Hambre Tu Vida con Ana Arismendi. Para más información visita www.dquetienehambretuvida.com www.dquetienehambretuvida.com www. Baltimorevit Alabin.com www. Baltimorevit Rafael Ricardo